De los 27.000 taxis que circulan por el Valle de la Urrá, hay uno particular, el taxi tienda. Un camión me arrolló, me mochó el pie y estuve 47 días en la UCI. Y cuando me desperté, estaba totalmente convencido que tenía un taxi tienda. Se trata de un negocio rodante, ingeniado por Uriel Zuluaga. En él se puede comprar chicle, chance, libros, hacer recargas de celular e incluso obtener condones y hasta repotencializador sexual. Y me está dando un buen resultado debido a una iniciativa de un usuario. Más de 15 cursos de seguridad ciudadana, primeros auxilios, nomenclatura y mecánica ha realizado Uriel, quien se considera un profesional del volante. Si hay profesionales del volante, hay muy poquitos, pues hay muchos taxistas, pero pocos profesionales del volante. Su particular vestuario también tiene un significado. El hecho de uno amanecer vivo es un día de fiesta. Primero hay que alegrarse al señor sobre todas las cosas. Y luego hay que vestir bien, porque si no me pone la ropa chévere y bacana, se la pone otro, se la pone otro, también me la pongo yo. El pasado 9 de septiembre, Fenalco premió a los mejores taxistas del Valle de la Urrá y ahí estuvo Don Tienda, como le dicen sus colegas. Eso aumentó su fama de diferente y por eso, cuando lo ven, muchos dicen, ¡qué personaje! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!